Cara de payaso Fue lo que me quedo de ti Te di mi vida a ti rendida y al buscar la paz Y en tu libreta de coqueta fui un hombre más Nombre olvidado, impasado que a ti se entregó Y que he quedado humillado sin tu amor Cara de payaso, pena de payaso, llanto de payaso Por un amor que solo fue un fracaso Destrozo mi ser y me voy a buscar Cara de payaso, pena de payaso hasta el fin Cara de payaso, pena de payaso hasta el fin Cara de payaso, pena de payaso, pena de payaso Cara de payaso, ríe, no llores más Cara de payaso, ríe, no llores más Para adelante, para adelante payaso Pa'lante, pa'lante payaso No llores más Pa'lante, pa'lante payaso Yo llores más Pá'lante, payaso, no llores más